Me he enterado por ahí que andas hablando Que dices que la house a idiotas le anda tirando No me jodas, tu quieres hacer rolas O es envidia acaso magro lo que te incomoda Hacemos rap real no por dinero ni por fama Y aun así tus chicas me prefieren en la cama Y que mas da, si te ha caido el saco pues ni modo Aquí nadie se acordaba de tu feo podo Pues tiraste una rola y que, que quieres que haga Si esta bien fea wey quieres que te la deshaga Y le metiste reggaetón si lo se para que pegue Tu lo que quieres es salir en tele no lo niegues Que aquí todos se dan cuenta, todos lo saben Que falsos en tus putas producciones ya no caben Disque ingeniero's music so better but you're ready I wanna fuck you pussy motherfucker with the steady Porque hablas de calle y de lo que no conoces Si no sales ves un carro y el culo se te descoce A mi no vas a enseñarme nada Si temor tienes lo poco que sabes de calle es por MSN Y ahora con mas razón deberías tener miedo Pues un levantón mi hermano puede darte sin un pero Bandidos, pocardiaches, ingenieros me la chupan No me da la talla ni uno de tus soplanugas Porque eres falso hijo de puta Yo, 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 yo siempre la miedo no es el culo Porque eres falso hijo de puta Dedícate al porno Porque eres falso hijo de puta Yo, 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 yo siempre la miedo no es el culo Porque eres falso hijo de puta Siempre el mismo estilo y siempre la misma voz Vamos a ver que es lo que calla mi rapero Es un burro de primera y aun así se cree ingeniero Se cree la estrella de este barrio y del que sea que pisa Raperos como tu a verdadero se encitan risa Vienes y me ruegas que salga en tu disco nuevo La rola de la wow la hiciste por lambe huevos Porque sabes que nos sacan, que mi chico se apunta Quiero decir con hardcore hipócrita hijo de puta Y vuelve magro, el impotente El falso MC que miente aquí te lo digo de frente Ninguno de los míos a tu reguetón se apunta Primero me mamas y ahora dices que te zumba Y vuelve magro, el hijo de perra Quieres tiradera, ni siquiera nos da sierra Vamos niño chiflado, levántese pa' que vea Como la How Records se come tu base fea Por eso digo niños no confíen en idiotas Que se dicen amigos y luego abren la boca A nosotros nos conocen por buenos grafiteros No compares a la wow crew con tus ingenieros Dices sonar en caros, caros, oh ya no mientas Que primero tiras una rola y luego te lamentas Si escucha, aquí cualquiera tu nombre lo pisa Mac R.O. tu nombre nos causa risa Es mi cerebro brillante contra tu cacahuate Deja que mate esto para un idiota Podría hacer empate pero no Ante el hip hop ponte de rodillas Y deja pasar a los B-Boys, hazte pa' la orilla Esfúmate que ninguno de aquí te tiene miedo Puente el bastardo se comió a tus ingenieros Sanico, Monterrey, Guadalupe, Santa Podaca Me conocen más a mí que a tus ratas flacas Y ya lo sabes, no hables de calle No seas mentiroso que ni siquiera sales Y no me importa que te hayan dicho Aquí ni un cabrón de los míos Te llamo amigo y mete a tus ingenieros Que yo tengo otros cabrones a los que si deberías tenerles miedo Y te lo digo mil veces Disfrútala, que otra no te la mereces Wow Q Dos doble U Dos doble 08 How Records Opacando estrellas Yo Haw 干 Urgah Ese A B A A Gracias.